Y cuando notas que ya no puedes más, piernas abajo. Bueno, perdona, cuando notas que ya no puedes más, se estás haciendo el canero, el tarugo, moviendo piernas. Jeff, que no mueve las piernas. ¿Cómo hay que decírtelo? Da igual lo que hagas con ellas. Hola chavales, Pizarra. Para hablar de Jeff Cavalieri, atlín ex gurú X, para los amigos. A ver Jeff, escucha, yo con total sinceridad y con ese cariño que te tengo, aunque estemos tan enfrentados, lo sepas tú o no, yo creo que sí, pero con ese cariño te lo digo para que no te molestes, ¿vale? Pero yo, de verdad, después de ver vídeos como el del otro día, es que tengo dudas acerca de tu respuesta intelectual a situaciones en el entorno físico del entrenamiento. Tengo serias dudas, ¿vale? Entonces, a ver, yo te lo voy a explicar. Y tú, mira a ver si lo entiendes. A ver Jeff, hasta donde los estudios de anatomía descriptiva basadas en disecciones, en el estudio de personas fallecidas, hasta donde esos estudios nos revelan y descubren, el músculo recto abdominal, a ver, lo voy a pintar, poquito, ¿verdad? La parte de abajo es más fácil de pintar que la de arriba. Es más fácil, porque vienes así, pum, llegas aquí a la zona del pubis y dices, inserción distal, o inserción, como dicen algunos, a los que les gusta decir origen, también pueden decir inserción proximal. Y ahora, te das cuenta de que el músculo tiene una cosa que se llama línea alba, algunos la tienen más amplia y otros menos, la he pintado un poco amplia, ¿vale? Como el I-Heine. Y ahora tienes aquí, uno, dos, tres, hasta, puedes ver hasta diez módulos en un tío hiper mega dopado, digo definido, ¿vale? Bueno, pues aquí, si te fijas, la inserción proximal, aquí está el pecho, por aquí están las costillas, es decir, que se establecen una serie de puentes pseudotendinosos que componen, por así decirlo, un origen muy amplio, ¿vale? Por aquí, muy amplio, y del cual las fibras, hasta donde hemos visto, al microscopio, las fibras son así, no son así, son verticales, no totalmente verticales, porque tienen trayectorias un poquito oblicuas, pero bajan así. Y cada fibra, cada fibra que baja, por ejemplo, una que sale de aquí, viene por aquí, pum, 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 y llega hasta aquí. En esta zona, hay más proteínas contractiles almacenadas, cada una de las fibras y sus miofibrillas, por aquí, por esta zona, la más ancha, tiene más densidad de población, y por aquí menos. Por eso, la forma así, ¿de acuerdo? Pero ahora, por favor, Jeff, imagínate que tú tiendes un puente desde aquí hasta aquí, es decir, que cuelgas aquí algo, lo que tú quieras, y tienes que sostenerlo, ya no digo tirar de ello, solo sostenerlo, una cuerda. Tú coges esa cuerda, y ves tensión, en toda la cuerda, coge cualquier goma, no tengo aquí ninguna, sí, tengo esta, mira, cojo esta goma, que tiene, bueno, imagínate que tiene fibras así, longitudinales, ¿no? Yo hago así con la goma, y no verás un solo punto entre mi enganche y el otro enganche aquí de los dedos, no verás un solo punto que no esté elongado. En este caso, como el músculo, la fibra estriada es capaz de resistir la elongación o de acortarse durante la contracción isotónico-concéntrica o positiva, pues verás que desde aquí hasta aquí está contraída, toda ella, la gente habla de tensión de anclaje, sí, puede que digas, uy, qué tensión hay en la inserción, ¿no? Pero ojo, que se puede desprender de aquí, sosteniendo la pelvis, para que luego tú puedas mover las piernas y decirle a la gente, engañar a la gente, diciéndole que los movimientos de piernas tienen que ver con los abdominales inferiores. Es que atentos, ¿por qué el vídeo? El vídeo es porque un tío con ya cerca, entre unos países y otros, de 20 millones de seguidores, te dice que los abdominales inferiores existen y que además se les puede aislar de determinada manera. O sea, un tío con 20 millones de seguidores te está diciendo que existen los abdominales inferiores y que la zona inferior de los abdominales puede ser aislada, puede ser tratada de forma específica, analítica, sin que otras partes... Es que, por favor, solo tenéis que poneros un vídeo, lógicamente no os voy a decir cuáles, os metéis y ya está, ¿vale? El último vídeo de abdominales. Y es que, en cada uno de esos movimientos, a ver, si él estuviera gordito, pues, dices, no lo veo, pero es que cada vez que él hace un movimiento de cualquier tipo en el cual el abdominal se contrae, ¿le veis qué? Están contraídos brutalmente. De hecho, en cada uno de ellos, la parte que más contraída se ve es la parte de arriba, que es la más ancha. Es que yo no lo entiendo, como el vídeo de ese rato, que la cagó, que todavía, o sea, la mierda, porque claro, ese vídeo tiene muchísimas visitas, tiene millones de visitas, luego la mierda cada vez está más alta. En el que te dice que al hacer los jalones tipo culover de brazos rectos era un ejercicio para ese rato, para corregir ese rato, y cuando llega Jesse aquí, le salen las escápulas saladas, justo en el punto final, donde se supone que hay que corregirle ese rato. Bueno, pues eso, ahora mismo, esto es una barbaridad. Es que no tiene, fijaros, no hay forma de calificarla, a no ser que un jurado diga, benedicto, culpable de decir una barbaridad que afecta, que afecta mucho, porque si dices, no, parte de arriba, parte de abajo. No, no, yo no estoy de acuerdo, no sé qué. No, señor, cada vez que tú dices parte de abajo, la gente, pum, se va a enfocar en trabajar movimientos de voladizos de pierna. Piernas así, circulitos, lo que tú quieras, oí que lo tiro, circulitos, lo que tú quieras, es decir, todo lo que sea, todo lo que sea, de 90 grados hacia abajo, el abdominal trabaja sujetando la pelvis para que tú puedas hacer tonterías con las piernas. Te lo dice uno que ha hecho tonterías con las piernas, ¿vale? Porque cada vez que haces un poladizo de piernas de cualquier tipo, el abdominal no se contrae moviendo las piernas porque no puede, porque los fémurres están aquí, chaval, que el abdominal no llega hasta ahí. Luego, ¿quién lo hace? Los soas, que vienen por aquí, ¿y qué hacen los soas? Los soas provocan tracción lumbar. Todo el mundo lo sabe, todo el planeta afín y lo sabe. Cuando estás haciendo pantallitas y historias, notas tensión lumbar. Es porque el abdominal se fatiga, ya no puede asumir la responsabilidad de sujetar la pelvis, pero como tú puedes seguir moviendo las piernas, ¿por qué? Porque el soas es hiper-megapoderoso, pues eso va provocando incremento de tensión, pum, 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 la espalda se va lordotizando, y cualquier persona normal nota tensión. Y una persona ya con algún síntoma de molestia lumbar es por lo que sea, por hacer tus tablas o las de badim, ¿vale? Pues esa persona la vas a reventar, se va a ir todos los días a casa pensando que es normal el dolor. Normalizamos el dolor de una persona que con 45, 50, 55 puede tener una hernia de disco, que se la has provocado tú, se la has provocado tú, ¿vale? Por recomendar estos ejercicios y decirle que tiene abdominal inferior, que es mentira, que te mires en el vídeo, 10, que me voy calentando según la voz del vídeo, que te mires en el vídeo, que se contrae todo, que no puedes aislarlo, no puedes aislarlo. Yo aquí ahora mismo, aquí todos conmigo, ¿vale? Por favor, coger los abdominales, ¿vale? Contraerlos, ¿vale? Así, contraerlos. Y ahora aquí con una contracción, fíjate, ¿vale? Puede ser más leve o más intensa. Ahora, por favor, con la mano, intentar aislar, coger una fibra que vaya desde aquí hasta abajo y tratar de que haya una sola zona, un sector que no trabaje. Coger la fibra que queráis. Ahora, a ver, despacito, aprieto, puro un poquito. Hasta abajo, relajar. Meto los dedos. Aprieta. No puedo aislar longitudinalmente. No se puede. Ni siquiera con contracciones de intensidad baja. Porque si dices, no, es que tengo que levantar las piernas y no sé qué, no sé cuántos. Que no, basta con apretar así, ya no puedes aislar. Que es que no lo entiendo. Cómo te estás creyendo tu propia mentira, vamos a decir. Porque yo ahora mismo tengo dudas de que tú lo sepas. Tengo serias dudas de que tú sepas esto. De que lo hayas analizado alguna vez. Tengo serias dudas. Porque otra vez, pum. A veces pasan unos meses sin que digas ninguna cosa de estas. Y de pronto llegas otra vez y, pum, va. Y enchufas otra. Y la gente otra vez a hacer patadas. Y hacer esos movimientos que tú estás haciendo de giros, ¿vale? Con la cabeza apoyada. Que es el único mecanismo de protección para incrementar el tiempo durante el cual a lo mejor puedes contraer el abdominal y que la pelvis no haga pum y se vaya. Y que todo ya lo hagas así, solo con el psoas y con la tensión lumbar. El único, el único salvaguarda es mantener la cabeza arriba. Y cuando notes que ya no puedes más, piernas abajo. Bueno, perdona. Cuando notes que ya no puedes más, se estás haciendo el canero, el tarugo. Moviendo piernas. Pretendiendo que trabaje el abdominal moviendo las piernas. Porque el abdominal no mueve las piernas. Jeff, que no mueve las piernas. ¿Cómo hay que decírtelo? Da igual lo que hagas con ellas. No las mueve. Solo sujeta la pelvis. Y dirás, es que yo noto una tensión brutal cuando sujeto la pelvis. Que sí, pero como de pronto, atento, como de pronto te pille el momento de fatiga máxima del recto abdominal sujetando la pelvis. Como te pille el momento, con el momento en que las piernas están abajo. Como te pille abajo y estés iniciando la subida. O estés terminando la bajada. En ese momento, estás condenado a tener un problema que de pronto pueda cambiar tu vida para siempre. Este vídeo tiene que cambiar la vida para siempre del máximo de personas posibles. Que cada vez que entren en su canal, sin ser yo, en los comentarios digan. Jeff, el abdominal no mueve las piernas. Jeff, no hay zona superior, ni zona media, ni 8, ni 14, ni lo que sea. Partes del recto abdominal. El abdominal es fibras así. Pum, 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 descendentes. Si estás de pie y horizontal, si estás tumbado. No puedes aislar ninguna parte. Y, en consecuencia, no puedes dirigir a la gente hacia un grupo de ejercicios pretendiendo. O diciéndoles que esos ejercicios le van a proporcionar un six-pack porque, ¿sabes qué es mentira? Es por la alimentación. Eso ya lo dicen muchas veces, ¿vale? Para que la gente compre tus programas, de los cuales la grasa, curiosamente, a veces no está en el plato. Eso lo hemos visto por aquí, ¿vale? Entonces, eso que estás haciendo es un agador realmente, atronadoramente, devastadoramente, destructiva contra naturalezas reales. Contra personas reales. Esto, lo que tú haces, no es pizarra. Lo que tú haces se proyecta inmediatamente al suelo. Pero, inmediatamente, la gente, mucha gente, ve el vídeo y dice, bueno, vamos a probar los circulitos para acá. Ahora las piernas así, pum, va en cuanto te metes aquí, aquí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Los crunches. Gira todo lo que quieras. Tiene gracia, ¿no? En el crunch la cabeza está arriba. Y aquí, es que no lo entiendes, que la cabeza tiene que estar arriba. Y que si no puedes, porque te duele el cuello, tendrás que cambiar de opción y hacer una plancha bien hecha, por cierto, ¿vale? Etcétera. Es que no lo entiendes. ¿Cómo hay que decírtelo, Jeff? O sea, explícame cómo hay que decírtelo. Pero, ¿cómo hay que conseguir que esta información te llegue y te la traduzcan? ¿Cómo? Iron Masters Forever. Y, por favor, darle a este vídeo la importancia que tiene. Porque, insisto, a mí me da exactamente igual el color que elijas, el coche que te guste, si te gusta bañarte o no. Pero no me da exactamente igual teniendo la increíble variedad de ejercicios que pueden poner tu abdominal todo lo fuerte que tú quieras. Sin necesidad de recurrir a extravagancias. Y te lo dice alguien que hace extravagancias, ¿eh? Pero, en temas de salud, no se me pasa por la cabeza. Las podré hacer haciendo bices, trices, dominadas. Pero aquí, con esto, vamos. Lo siento, pero no. Yo trabajo en prevención y tú trabajas en destrucción. Punto. Ya está. Tú tendrías que haber salido de extra en el vídeo este de la bola destrozadora, de, creo que es, Wrecking Ball, ¿no? De Miley Cyrus. Tú tendrías que haber estado ahí con el casco. Con el casco. Es que lo que te pega es eso. Te pega un casco. Pero no como ingeniero, ¿eh? Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete. Somos Iron Masters. 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 Iron Masters.